Hola a todos y aquí Damiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptowers Ya sabéis que si os suscribís ahora mismo recibiréis inmediatamente 100 años de buena suerte Y si no me creéis, fijaos en esta persona que no sabía si suscribirse o si no Y dijo va, que no, que no me hace falta la suerte, ¿no? Pues fijaos que es lo que le pasó Muy bien, pues hoy quería hablaros de una película navideña Sí, he esperado a que pase la Navidad para hacer la crítica navideña Porque es que todos los canales de cine estaban saturando el mercado de las críticas de vídeo Con todo películas navideñas y yo alguna he visto, he de reconocerlo Pero he dicho me voy a esperar unos días para hacerlo Y es una película que me ha gustado bastante y que tiene multitud de títulos, ¿vale? Entonces se llama Violent Night, en España se llamó Noche de Paz Y en México, por ejemplo, Noche sin Paz Que me parece el mejor título de todos Porque al final Noche Violenta, pues es muy evidente Pero Noche sin Paz me parece que hace un juego de palabras muy bueno Entre el villancico, entre que esto es navideño Pero que a la vez tenemos un componente bastante violento Entonces yo si me tengo que quedar con uno de los títulos Me quedo con el de Latinoamérica, que me ha parecido el mejor de todos ¿Y de qué va la película? Pues ahora os lo cuento bien Así que comenzamos Vale, pues lo primero que quería deciros de Violent Night, Noche sin Paz La voy a no llamar Noche sin Paz porque ya os digo que es el título que más me ha gustado Es la enésima revisitación de un Papa Noel Pues que es un poco alcohólico, que es un poco desagradable Que ya está cansado de su trabajo Y que un día está en una casa entregando regalos Y entonces hay unos secuestradores Que han asaltado una casa súper lujosa Y entonces él se tendrá que enfrentar a ellos Y entonces aquí la película es un cruce entre La jungla de cristal y Solo en casa Pero además, descaradamente No es que sea solo pequeños homenajes No, es que tienes planos que son tal cual Sobre todo de solo en casa Porque hay hasta una niña poniendo trampas Entonces aquí viene uno de los pequeños problemas de la película Y es que yo me la he pasado muy bien La he disfrutado muchísimo Me ha parecido muy divertida Pero tiene unos toques jugores Que a mí me hacen mucha gracia Pero realmente, esta película no la pueden ver los niños No pueden verla a pesar de que una de las protagonistas Es una menor Es una niña Y tiene un mensaje muy navideño Muy del significado auténtico de la Navidad Entonces es como la típica película navideña Pero luego, claro Tenemos todas las escenas violentas Y igual si dices Yo a un niño menor de 13 años No le dejaría ver esta película Y a un niño de 13 Pues depende un poco de la madurez que tenga Y del estilo de gustos de películas Entonces claro Eso contrasta un poco Porque decimos Si estamos en una película hiperviolenta No la pueden ver los niños Y si pones ese mensaje Que es un poquito edulcorado Y es un poquito empalagoso la verdad Es la parte que menos me ha gustado Pues no puedes meter las escenas gores Porque es que el público al que va destinado Parece que son diferentes Y que chocan entre ellos Entonces creo que es un problema de tono Que la película todo el rato está cambiando de uno a otro Bascula Y en algún momento es raro Porque vienes de un discurso súper ñoño navideño Y entonces vas a testipar a un hombre Ese es el cambio radical O sea, saltamos en esos dos tonos La película está algo estirada Se había hecho un poquito larga Quizás si le hubiesen quitado un poquito de metraje Sobre todo esta parte de discursos Creo que hubiese funcionado mejor Y luego la verdad es que el acting está muy bien David Hathburg hace un Papá Noel maravilloso Y yo le guisamo como malo Se nota que lo está pasando muy bien Ellos lo disfrutan Y tú lo disfrutas con ellos Pero luego hay cositas raras en el guión Como que por ejemplo a veces Papá Noel puede utilizar sus poderes Y otras veces no Y dices ¿Por qué? Porque a veces sí y a veces no Porque él de repente puede chasquear los dedos Y entonces sube por una chivenea Que da igual lo estrecha que sea Él se convierte en una especie de neblina brillante De purpurina Y entonces atraviesa Y dices ¿Vale? Pero si tú tienes ese poder que es tan eficaz ¿Por qué no lo haces todo el tiempo? ¿Es como que se gasta? ¿Es porque estás cansado? ¿Es porque te han golpeado? No sé, justifícamelo al menos Cuéntamelo Es una película navideña Con un Papá Noel con poderes Y que es un poco alcohólico Y esto Entonces a ver Si esa es la premisa Está claro que Podemos justificar el tema de que haya magia Pero si en un momento sí y en otro no Pues tendrás que darme un argumento Que aunque no sea muy coherente En otro tipo de película Que en esta te pueda funcionar Porque al final lo que tiene que ser La película es coherente consigo misma Y con su historia Y con la propuesta que te están dando Una cosa que me ha molado muchísimo Es el tema del origen nórdico del personaje Porque hay un momento en el que vemos un flashback Y entonces Papá Noel Es un vikingo súper heavy Con un hacha Y dices Vale, ahora entiendo Por qué tiene sus nociones de pelea Es tan violento Y es tan salvaje Entonces está muy bien Que no oculten Ni eviten Ese origen del personaje De hecho hay una película Que se llama Saint Que es bastante macabra Y siniestra Y sí que habla del origen del personaje Pero de manera muy turbia Y muy oscura Es una película que Si os gusta este estilo de Papá Noel Es diferentes Con un origen Que no es el bonito y tierno Que tenemos hoy en día Esa la podéis ver Porque es bastante recomendable Y aquí tocan un poquito Dentro de este género de acción Ese origen Y la verdad es que me ha gustado Porque dices Ojalá hubiesen indagado Un poquito más En ver como este vikingo Termina siendo Papá Noel Ha sido por una maldición Ha sido porque el mal que le ha hecho Al final ahora tiene que compensarlo Y entonces llevar regalos a los niños Para encontrar su sonrisa Pues no sé Si hubiesen adentrado un poquito más En esa parte de la trama 5 o 10 minutos Pues me hubiese gustado Y le quitamos 5 o 10 minutos De los discursos ñoños El director aquí es Tommy Wirkola El autor de Zombies Nazis Y Zombies Nazis 2 Que en inglés era Diz Snow Diz Zombies Snow Nazis No tiene ningún sentido Es más Por decir Nazis Es posible que Me desmoneticen Este vídeo en Youtube Porque sí chicos A partir de ahora He de deciros que Desde hace unos cuantos vídeos Pues igual Os saltan anuncios Porque es que ya soy Partner de Youtube Entonces os pido disculpas Porque yo siempre había dicho Lo de no Aquí no habrá anuncios nunca Porque no vamos a llegar A los criterios que tiene Youtube Pues sí sí De hecho los hay Así que os pido disculpas Ya de antemano Y poco más que contar Que es una película Bastante entretenida Y divertida Aunque tiene alguna Lagunilla de ritmo En los momentos que os he dicho Y que sobre todo Por ver a esos dos grandes actores Uno en el lado de los buenos Y otro en el lado de los malos La verdad es que La puedes disfrutar muchísimo Tanto David Harbour Como John Leguizamo Me parecen dos actores De esos que son muy rotundos De esos que son siempre Muy interesantes Siempre te aportan Algo a la película Y John Leguizamo Está además de segunda juventud Porque ahora también Lo hemos visto en el menú Que tenéis aquí Vídeo en el canal Entonces me gusta Verle en películas No ha dejado de trabajar En los últimos 30 años Y es increíble Como una persona Que tiene tantísimas películas Siempre consigue aportar Algo al personaje Que lo haga especial Y que lo recuerdes Así que no sé Si vosotros habéis visto Esta película O si no Pero si la habéis visto Y me queréis dejar cualquier comentario Lo podéis hacer en la caja de abajo Que os leeré a todos gustosamente Y os responderé En cuanto tenga tiempo Así que hasta aquí Mi crítica de hoy Espero que estéis muy bien Y hasta pronto chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!